Buenas tardes, señor presidente. ¿La Junta de Castilla y León va a instar al Gobierno de España la ilegalización inmediata de los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance procediendo a las reformas legales que lo habiliten y dirigirse a la Unión Europea que inscriba los denominados CDRs en la lista de organizaciones criminales y terroristas? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el señor Fernández Mañueco. Desde la Junta de Castilla y León queremos expresar nuestra preocupación en primer lugar por la situación actual de Cataluña, apoyar cuantas medidas sean necesarias para mantener el orden público, la convivencia pacífica y el sistema constitucional dentro de las normas que nos hemos dado en el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. Me dirijo a este Parlamento para dar traslado una pregunta que representa a miles de castellanos y leoneses votantes de todos los partidos que nos instan y reclaman responsabilidad y firmeza frente a los acontecimientos que desde hace dos años perturban y amenazan no solo a la unidad de España sino a la propia convivencia. Esperamos del presidente de la Junta de Castilla y León y del líder de la oposición socialista que la actitud de sus partidos sea similar a la defensa que han realizado presidentes socialistas García Paja y Lambán de Castilla y León y Aragón respectivamente quienes señalaron y puntualizaron que se deberían plantear todos los instrumentos al alcance de la democracia y con las garantías propias de la Constitución y del Estado de Derecho y proceder si fuera necesario a la legalización de los partidos independentistas. Los dos partidos mayoritarios de esta Cámara Partido Popular y Partido Socialista aprobaron la ley de partidos políticos que en su artículo 10.2 señala cuando reforma reiterada y grave su actitud vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. No se trata por tanto de una posición solo de Vox sino que se trata de una propuesta que apoyan la mayoría de paisanos en cualquier casa de Valladolid, León o Soria. No se trata de ningún capricho se trata de respetar y de aplicar nuestra legislación. Alguien puede discutir que vivimos tiempos alguien puede discutir que vivimos tiempos desafío al sistema. Alguien niega que se desafía a nuestros cuerpos de seguridad del Estado. Alguien puede negar que los líderes políticos de los partidos independentistas son o delincuentes convictos o prófugos de la justicia. Alguien duda de la connivencia de Joaquín Torra con las células que practican el terrorismo callejero. Es tiempo de ser valientes como se fue cuando los independentistas vascos de Batasuna fueron ilegalizados y algunos señalan que esa medida no sería efectiva y no solo lo fue efectivo sino que se acabó con el terrorismo callejero y con el terrorismo de las bombas. El grupo Vox considera necesario y vital para la unidad de la nación y para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los españoles la ilegalización de los partidos y asociaciones separatistas con el objetivo de restaurar el orden constitucional en todo el territorio nacional y de este modo se dará cumplimiento al artículo 2 de la constitución española relativa a la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles. Por todo ello señor presidente le traslado ¿qué piensa hacer usted y su gobierno a favor de solicitar al gobierno de España la ilegalización de los partidos independentistas que están vulnerando las libertades más elementales de millones de españoles? Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias señor Fuentes. Señoría quiero aprovechar una vez más para mostrar la solidaridad de Castilla y León con el pueblo catalán que no merecen desde luego esa violencia que se está sufriendo en Barcelona y en toda Cataluña. Y también quiero aprovechar esta ocasión para apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad como primera línea de defensa de nuestros derechos y libertades públicas. También quiero aprovechar esta ocasión para criticar con dureza la actitud del señor Torra que es más propia de un activista que la del presidente de todos los catalanes. Una persona que se dedica a cortar carreteras a no condenar la violencia a romper la convivencia en la propia comunidad autónoma y a incitar los disturbios callejeros producidos como hemos visto en la ciudad de Barcelona y en toda Cataluña. Ante esta situación hay que exigir al señor Sánchez que cumpla con sus obligaciones para garantizar el orden público para garantizar la convivencia pacífica y también para garantizar los derechos el ejercicio adecuado de los derechos y libertades públicas de todos los catalanes. Lo que estamos viendo por desgracia es al gobierno de España superado por las circunstancias que se limita a tibias declaraciones que no se decide aplicar desde luego ninguno de los instrumentos que nuestro ordenamiento tiene. Pero no puedo coincidir con su señoría en un intento de criminalizar ideas políticas y tampoco de no respetar la división de poderes. Ha hablado usted de la ley de partidos políticos. Si usted ve con profundidad y en detenimiento la ley lo que dice efectivamente es que hay un procedimiento para la ilegalización de fuerzas políticas que tiene que ser instado o por el Ministerio Fiscal o por el Gobierno de España a instancia del Congreso o del Senado o bien a iniciativa propia. Pero tiene que ser en ese procedimiento el Tribunal Supremo el que decida el que determine la ilegalización de una fuerza política de un partido político. Es más el Tribunal Constitucional determina que sólo el Poder Judicial es el único competente al que le encomienda la propia Constitución Española la función de pronunciarse sobre la legalidad o no de la existencia de partidos políticos. Por otro lado también habla usted de poder incluir a una persona u organización en la lista de organizaciones criminales o terroristas de la Unión Europea. Pero hay que recordar la posición común de la propia Unión Europea desde el año 2001 que exige que tiene que existir una decisión de una autoridad judicial que se pueda incluir en esa lista. tiene que existir al menos una investigación un enjuiciamiento o una condena por actos terroristas por una autoridad judicial. Por tanto llegado a este extremo no son los ejecutivos quienes tienen que ilegalizar las fuerzas políticas y permítame que añada yo es necesario una actuación judicial para ello y teniendo esto presente no dudo que podremos coincidir en la defensa del orden constitucional en otras ocasiones pero mi opinión es que el mejor remedio para luchar contra el nacionalismo excluyente e intolerante es precisamente un nacionalismo útil y leal como el que tenemos en Castilla y León como el que hemos sido capaces de conseguir entre todas las personas de Castilla y León porque ha sido un éxito de la España autonómica útil porque somos un modelo de sociedad en convivencia y progreso y leal porque estamos comprometidos en la defensa de la constitución española y en la construcción de un proyecto común para España muchas gracias gracias señor presidente gracias 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 gracias